hola hola chicos y chicas bienvenidos a luna blog el día de hoy les tenemos un super mega vídeo así chicos vamos a hablar de esta super aplicación que nos han estado pidiendo en los comentarios que se llama easy pay así que chicos vamos con el vídeo hace poco estábamos leyendo los comentarios que nos hacen frecuentemente y nos han pedido algunos que hablemos de la aplicación de easy pay ya que les ha interesado mucho el vídeo de la aplicación de vende más entonces estuvimos informándonos buscando nos acerca porque nosotros conocíamos que solamente easy pay tenía post y no sabíamos que tenía hasta que nos comentaron esto entonces hemos hecho este pequeño vídeo tutorial para que puedan inscribirse y también saber un poquito más de la de easy pay bueno chicos ahora le hablar sobre los beneficios de tener easy pay que acepta easy pay todas las billeteras virtuales cuáles son que son el yape el plin el bim el tunki etcétera que todas las tarjetas se aceptan incluso sin tocar este el siguiente beneficio es que todas sus redes aceptan tarjetas sin contacto con chip o si no también pasando este por banda eso es cuando tienes este el pós de este de easy pay y no es por el celular ojo otro que te pagan al día siguiente de la compra si tú realizas una compra un día lunes el día martes y está recibiendo tu pago te puedes cobrar también a través de tu celular escanean tu qr que tienes y fácilmente también puedes hacer el pago no necesariamente tener el pós la cobertura es a nivel nacional los voucher que va realizando te lo envían por sms o si no a tu correo electrónico el otro también la manera fácil de registrarte a easy pay es con tu dni ya sea como con rook o incluso con tu carnet de extranjería bueno chicos y chicas yo les voy a explicar cómo podemos descargarnos easy pay en primer lugar debemos ir a play store no poner easy pay ad y simplemente nos va a aparecer en este caso el icono de easy pay y lo descargamos una vez que ya lo hemos descargado vamos a tener que hacer los siguientes pasos el procedimiento es un poco largo en primer lugar dentro de la misma van a encontrar que easy pay les da easy pay android y también el easy junior en este caso nosotros lo que vamos a primero dar un clic va a ser en el ad easy pay que es totalmente gratis ya que no tiene costo después de eso nos va a permitir la ad va a seguir cargando y nos va a llevar a una ventana donde nos va a pedir los datos del cliente ahí mismo tenemos que elegir el modelo donde tiene cero costo no se olviden es easy pay vamos a poner nuestro dni primero y luego vamos a confirmar después de colocar nuestro dni vamos a colocar nuestros nombres bueno va a aparecer prácticamente automáticamente nuestros nombres y apellidos y luego vamos a colocar nuestro celular también nos va a pedir correo electrónico nos va a volver a pedir que repitamos el correo electrónico y luego vamos a aceptar los en este caso los términos y condiciones después nos va a pedir los datos del negocio vamos a tener que poner la actividad en este caso vamos a tener que desplegar la fecha y elegir la actividad que tenemos no en este caso en mí es librería o bazar y en este caso simplemente elegir luego tenemos que indicar el nombre de nuestro establecimiento como hemos declarado en la zona luego tenemos que indicar la dirección donde se encuentra ubicado nuestro negocio vamos a seleccionar departamento distrito y vamos a colocar la referencia nos van a pedir que coloquemos el número la avenida de la calle y todo eso y eso simplemente son datos básicos que ustedes tienen que rellenar ahora vamos a tener que colocar los datos de nuestra cuenta bancaria para que nos puedan depositar el dinero de cada venta que realicemos tenemos que seleccionar primero el banco y después el tipo de cuenta para saber si la cuenta es corriente o de ahorros y luego nos va a indicar o nos va a mostrar la imagen del easy pay ad donde el costo total como les digo es cero nos va a dar un resumen del producto que hemos elegido el resumen de los datos del cliente también va a estar el resumen en este caso de los datos del negocio y la cuenta bancaria que nosotros hemos registrado después de eso de que hemos verificado todos los datos ponemos finalizar compra al terminar de hacer este proceso easy pay nos va a mandar un correo electrónico dándonos la bienvenida y luego nos va a mandar un correo electrónico para que nosotros podamos colocarle una contraseña y ya podemos utilizar easy pay ya que tenemos la ad en este caso descargada de nuestro celular y lista para utilizar van a ver que en la parte superior de la pantalla aparece en este caso el nombre del negocio que hemos registrado para que podamos utilizar la de easy pay les cuento que la he estado probando en mi negocio un par de días y he visto que la tarjeta no funciona la tarjeta es simplemente con p o es pero puedes cobrar a través del qr pago efectivo todavía no el este no lo he probado porque es más práctico simplemente con las literas digitales y en este caso que son la mayoría de las personas que utilizan ya pego plin y también en la parte del link no lo utilizado pero tengo entendido de que te cobran una comisión debido a que este link es virtual se va a la página web y xx cosas no lo he probado sinceramente pero yo les recomendaría si es que tienen algún negocio así pequeño como que tenemos nosotros simplemente utilicen lo que sea más más efectivo para ustedes de repente no pueden cobrar por tarjeta de crédito pero yo les recomiendo que a través del pago efectivo o a través del código qr es una buena opción para que ustedes puedan tener más ventas ya que ahora más personas utilizan las billeteras digitales les mostraré simplemente vamos a dar un clic en el qr nos va a pedir que pongamos el monto y de ahí simplemente vamos a poner continuar después de eso va a salir un qr el cual el cliente va a escanear y nos va a poner este la cantidad o nos va a dar el monto de lo que debe pagar les cuento que me demoro para que me llegue el pago en este caso en el banco de crédito fue más o menos de uno a dos días y en su estado de cuenta eso aparece como y si p y bueno chicos esto ha sido toda la información ya que hemos estado testeando por una semana a y si p y si quieren tener un método de pago más efectivo aparte del dinero y si p y es una súper opción fácil y sencilla para usar ahora un tic para los que tienen a gente en su negocio como y si pay tiene la opción de que puedes este trabajarlo mediante pago efectivo también es una buena opción de que por ejemplo si lo tienen una pequeña tienda así como tenemos nosotros y alguien desea pagarte a través de un medio digital puedes ofrecerle la opción de pago efectivo y retirarlo o pagarlo a través de tu agente que sería un punto para tu agente y una venta para ti así chicos así que ya saben si tienen más dudas de digamos unos métodos de pago como easy pay y bueno si conocen de repente algún o alguna otra que les gustaría que probemos simplemente nos pueden dejar sus comentarios aquí abajito y nosotros estaremos pendientes de ellos para seguir investigando nos han pedido también de otra este bueno este tipo como un agente bancario del cual recién estamos averiguando así que también de repente muy pronto va a ver videito de eso pero no se olviden chicos si ustedes tienen un negocio y quieren hacerlo un poquito más rentable esta opción de las del uso de las billeteras digitales a través de easy pay es recomendada para ustedes así chicos estamos también preparando un súper vídeo sobre el casnet que nos están pidiendo otra vez más información más información lo estamos preparando con una un vídeo súper actualizado del casnet 2022 y sin más chicos muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en otro próximo bye